No me imagino el mundo del marketing ya sin las redes sociales, ¿no? Yo creo que es importantísimo ser conscientes de que ahora convivimos con el mundo digital y que la gente joven que nos va a estar viendo ha nacido con ello ya bajo el brazo. Ser relevante cada vez cuesta más, porque ahora no vale maquillar, ahora hay que aportar. Al igual que una tecnología puede llegar, al poco tiempo hay otra que la sustituye o la mejora o la expande. Las audiencias ahora mismo están buscando novedades y están buscando también contenidos distintos, ¿no? Eso es fabuloso, es otro mundo, yo creo, y yo creo que vamos a ver muchos cambios en los próximos años. Creo que es más importante que nunca conocer cuáles son los valores vinculados a tu marca y para conseguir esa credibilidad creo que hay que ser honesto, ¿no? Contando solo una historia, si esa historia es verídica, honesta y éticamente correcta, ya estás aportando un granito de arena para cambiar el mundo. En marketing lo que principalmente se está produciendo es una batalla al final entre datos e intuición, ¿no? Que es como si fuese una partida de Kasparov contra la máquina, ¿no? Cada vez hay menos intuición en el marketing y creo que es uno de los factores que al menos yo en mi carrera intento poner. Creo 400.000 visitas tuvimos ese día a la página web, la página se cayó, bueno, es muy brutal. Y enseguida los bautizaron como el Ikea Vasco. Aprendí muchísimo y aprendí lo que cuesta hacer un producto. Así que incluso eso me hizo que ganara aún más respeto a los clientes que ahora vienen para que nos ayudemos a vender sus productos. Al final, la planificación es garantizar la máxima relevancia de lo que tu marca significa.